En este año de la administración ha existido una estrecha comunicación con la población a través de la utilización de las redes sociales y los medios tradicionales, donde se le informa a la gente del municipio, dentro y fuera del estado y país, el avance de las obras, eventos y festejos que la administración.